Bienvenido nuevamente a mi canal, Julio. Siempre es un honor para mí hablar con vos. ¿Qué tal, Fenómeno? Ya nos hemos conocido personalmente aquí en Madrid, además, no hace mucho, ¿verdad? Exactamente. Y ya sé que has estado por Europa, pero no has vuelto a pasar por España, así que espero que hayas tenido un buen viaje de vuelta a Buenos Aires. Ya te veo en tu seta habitual con tu Messi, con tu Riquelme ahí detrás, ¿eh? Y después, Diego. Y con Diego Maradona, por favor, sí, sí, sí. Los tres dieces grandes, grandes de la historia argentina, por lo menos los tres más grandes, quizá, ¿no? Así que, un placer, ya sabes que es un placer, macho, nos hemos conocido personalmente y eres un crack. Así que, lo que tú quieras, hacemos una cosa bonita, lo que tú quieras. Perfecto. Bueno, la idea en el video de hoy es justamente tratar de llegar a la conclusión de cuál es el país con los mejores jugadores de la historia del fútbol. Yo creo que ya hemos hablado de las elecciones más grandes de la historia. Hemos llegado a la conclusión final de que es Brasil la mejor y Alemania la segunda mejor, históricamente hablando. Pero un jugador es capaz, esto puede cambiar. A mí lo que se me ocurre es que agarremos varias elecciones, las mejores, mejor dicho, y digamos cinco jugadores de cada selección. Los cinco mejores jugadores de cada país, mejor dicho. Y me parece muy interesante, Davo, porque yo, viendo algunos jugadores de algunas elecciones, hay algunas que, siendo muy buenos jugadores, no hay ninguno que considere entre los más grandes de la historia. Es curioso, ¿eh? O sea, que va a ser muy interesante, ¿eh? Va a ser muy interesante. O sea, que elegimos a cinco, a los cinco mejores por selección, de menor a mayor, por ejemplo, ¿no? En importancia. Y luego ya teniendo todos apuntados, decidimos cuál es el país con mejores futbolistas. Vale, perfecto, me parece bien. Sí, sí, buena idea. Exactamente. Bueno, ¿qué países podemos elegir? Yo creo, Julio, que en este top Brasil tiene que estar sí o sí, Alemania tiene que estar sí o sí, Argentina tiene que estar sí o sí, Italia no puede faltar, Francia y Uruguay, España, Holanda. La Holanda, que si bien nunca fue campeona del mundo, es una selección que a mí me gusta mucho y que históricamente ha tenido grandísimas futbolistas. También tiene que estar Inglaterra, creo yo. Y podría ser también Portugal, ¿o cuál otra podría ser? Yo creo que Portugal está bien. Portugal nos va a salir, los cinco grandes de Portugal nos van a salir mejores que algunas selecciones que históricamente son mejores, porque lo vamos a ver, ¿eh? Hay alguna selección que históricamente es mejor que Portugal, pero que sus cinco mejores jugadores no son mejores que los cinco portugueses, que esa es la clave de todo esto, ¿eh? Te iba a decir que algo ha sido pasar con Holanda para mí, porque Países Bajos tiene un montón de jugadorazos que a mí me gustan mucho, pero que nunca ha ganado el Mundial. Bueno, ¿con cuál podemos comenzar? Yo, ¿hacemos uno y uno, te parece? Sí, me parece bien. Ok, yo... ¿Arrancas tú? Venga. Dale, yo voy a comenzar con Francia. Francia, que es una selección que ha ganado dos Mundiales, también ha llegado a otros dos finales del mundo, y que la mayoría de sus grandes futbolistas han surgido del 1990 para acá. Inclusive, casi todos son del 90 para acá, exceptuando uno que no puede faltar para mí, que es el gran Michel Platini, que ha ganado tres balones de oro y que es un jugador muy recordado. También yo le sumo, obviamente, a Zinedine Zidane. Inclusive, para mí, Zidane es el mejor, es el número uno. Yo creo que Zidane tiene que estar. Tití Henry tiene que estar. Platini tiene que estar. Yo ya agrego, Julio, decime qué opinás de esto. A Kylian Mbappé. Yo a Mbappé ya lo pongo dentro de los cinco mejores franceses de todos los tiempos. Por lo que ya hizo, que no es poca cosa, y por lo que sabemos que puede llegar a... Puede hacer. Creo que sería un despropósito no poner a Mbappé dentro de los cinco mejores franceses de todos los tiempos. Y yo también pongo Karim Benzema en ese top cinco. Creo que Benzema se merece estar entre los cinco mejores franceses de todos los tiempos, por lo que terminó logrando su carrera, que no es poca cosa. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. A ver, hay un jugador como Jules Fontaine, que no olvidemos, que es verdad que es mucho más antiguo, pero que es el máximo goleador en la historia en un solo Mundial. Eso hay que tenerlo en cuenta, Jules Fontaine. Pero bueno, teniendo en cuenta que a este jugador se le ha visto menos y que era otra época, a mí lo de Zidane me parece perfecto. Yo te digo sinceramente que dudo si el mejor jugador francés de la historia es Zidane o Platini. Tengo una pequeña duda, porque Platini metió muchísimos goles. Fue goleador dos años de la Liga Italiana, jugando en la Juventus, siendo centrocampista. Es verdad que Zidane era mucho más elegante, pero bueno, podemos dejar en una X. Zidane ganó un Mundial, Platini no. Platini hizo una Eurocopa en el 84, descomunal. Pero bueno, lo demás estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo de Mbappé. A mí lo de Benzema se me queda un poquito justo, de verdad, Davos. Y soy muy benzemista, se me queda un poquito justo, porque es verdad que el tramo final de su carrera ha sido muy bueno, pero antes no tanto quizá. Pero bueno, yo creo que pueden entrar en ese 5. Zidane, Platini, Mbappé y Benzema, bueno. También podría haber ingresado Patrick Vieira, Eric Cantona, Ribery. Ojo con Deschamps. Deschamps fue clave en una muy buena Juve y fue clave en la selección francesa que había en el mundo del 98. Podría estar ahí también. Yo también tengo uno para mencionar que a mí personalmente es un jugador de mis favoritos, que es Antoine Griezmann. ¿Por qué no traerlo a esta discusión? Que ganó un Mundial siendo figura, que es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid y que tiene una calidad futbolística notoria. Fíjate que a Griezmann se le puede poner, desde luego, a la altura de Benzema. Sinceramente, a la altura de Benzema. Lo que pasa es que Benzema ha jugado en el Madrid y ganando todas las Copas de Europa que ha ganado. Eso es verdad. Pero Griezmann ha ganado un Mundial. Benzema en la selección francesa, sinceramente, ha hecho muy poco, también por todos los problemas que tuvo, etc. Pero no se le puede considerar un jugador tan importante en la selección francesa como Antoine Griezmann o como todos los que estamos diciendo aquí. Así que Griezmann hablamos de un título del mundo, de un subcampeonato del mundo, siendo muy bueno en los dos Mundiales. A nivel de clubes, obviamente, Benzema está por delante. Casi estaría cerca de una X entre Benzema y Antoine Griezmann. Pero lo de Mbappé estoy de acuerdo. Pero bueno, este 5 me parece bien. Perfecto. Quizás es que a mí el fútbol muy antiguo me gusta. Quizás lo de Fontaine podría haber estado. Pero bueno, este quinteto es muy razonable. También algo que aclarar, porque capaz no lo aclaré en el vídeo. Vamos a hablar únicamente de lo que fue el futbolista en sí. No solamente lo que hizo en la selección. Porque capaz alguno ponga que Griezmann, además que Benzema, por lo que hizo en la selección. Y aquí contamos la carrera completa. Bueno, ahora decimos un país vos. Vamos haciendo uno y dos. Empiezo yo con Alemania. Uh, dale. Uy, che. Bueno, Alemania es la gran selección europea de la historia. La selección europea con mejor resultados en la Copa del Mundo. Es un equipo que ha dominado el fútbol. Aunque últimamente no tanto. Lleva dos mundiales cayendo en primera fase. A ver, aquí hay dos jugadores. Yo diría que... He tenido alguna duda entre los cinco primeros. Pero bueno, por supuesto, Franz Beckenbauer. Recientemente fallecido. Para mí es el mejor jugador alemán de la historia. Este es de los diez grandes de la historia del fútbol, sin duda. Yo pondría Torpedo Müller. Yo pondría Torpedo Müller en mi quinteto. Porque Torpedo Müller ha sido una máquina de hacer goles. Seguramente no era un jugador tan habilidoso. Pero gol en la final decisiva de la Copa del Mundo. Ha jugado varios mundiales. Campeón de Europa con la selección. Tres Copas de Europa con el Bayern de Múnich. Una máquina en la Bundesliga. Creo que Torpedo Müller tiene que estar. Tiene que estar Lothar Mateus, sin duda. Me parece... Con esa reconversión de centrocampista central o ad libero, como lo hizo también, como había hecho Franz Beckenbauer, tiene que estar Lothar Mateus. Campeón del Mundo en el 90. Ha jugado cinco mundiales. Tiene que estar. Y tiene que estar Sepp Mayer, para mí. Tiene que estar Sepp Mayer. Luego te voy a decir algunos otros, pero tiene que estar Sepp Mayer como el gran portero de aquel gran Bayern de tres Copas de Europa seguidas. Y como el gran portero de la Gran Alemania. Campeón del Mundo del 74 y Eurocopa del 72. Y luego el quinto, es verdad que está por ahí Uwe Seller, está Fritz Walter, está Rummenigge, está Thomas Müller, está Klose, pero yo creo que Toni Kroos, para mí, tiene que estar entre los cinco grandes alemanes de la historia. Porque hablamos de un jugador que es campeón del mundo con Alemania en 2014 y que ha ganado cinco Champions, cuatro con el Madrid y una con el Bayern. Y que además es que estamos hablando de uno de los hombres clave del gran Real Madrid triunfador de los últimos tiempos. A mí me parece que Toni Kroos, para mí, le pongo casi a la altura de Lothar Mateus, o por lo menos a la altura de Lothar Mateus en la historia del fútbol alemán. Así que serían Beckenbauer, Torpedo Müller, Kroos, Lothar Mateus y Sepp Mayer, mis cinco. ¿Cómo lo ves? Me gusta bastante, pero me sorprendiste con algo. ¿Con qué? Para mí el mejor arquero de la historia es Alemán. Y es Manuel Neuer. A ver, Neuer es muy bueno, es muy bueno. Aquí, como tenemos tanta diferencia de edad, Abo, tú y yo, que esto se nota mucho en esto, y es lo bonito esto, ¿eh? Pero tienes que ver partidos de Sepp Mayer, ¿eh? O sea, Neuer es verdad que es campeón del mundo, pero Sepp Mayer es un auténtico emblema también del gran Bayern de Múnich, que gana tres Copas de Europa seguidas, y siendo decisivo en muchas de las finales. De hecho, las tres finales seguidas que gana el Bayern, 74, 75, 76, en las tres, fue inferior al rival en la final. Y en las tres, Sepp Mayer es un jugador muy importante. Así que yo ligeramente me quedaría con Mayer por delante de Neuer. Luego ya hay jugadores, pues Miroslav Klose, que en su día fue el máximo jugador de los mundiales, luego ya ha superado, ¿no? Bueno, uno que era muy bueno, Bastian Schoensteiger, muy buen jugador. Sí, Schoensteiger, sí. Sí, fue un gran jugador, pero yo creo que está, no creo que esté al nivel de los cinco que yo he elegido, en mi opinión, ¿eh? ¿Ozil no entra? ¿Dime? ¿Ozil no puede ser tampoco top cinco? No, te vi un vídeo que hiciste, por cierto, estoy de acuerdo, porque no, pero top cinco del fútbol alemán. Ozil mejor que Kroos, mejor que Matheus, mejor que Sepp Mayer, que Müller, Torpedo Müller, o por supuesto que Beckenbauer, yo creo que no. Luego se, podría haber estado Fritz Wolter, jugador clave del Mundial 54, que Alemania gana. Lindo jugador estuvo Alemania, la verdad. Yo creo que Alemania es la mejor selección de la historia de Europa, sin dudas. Sin duda. Alemania y Europa es lo que es Brasil en Sudamérica, pero a diferencia de Brasil, no es la que mejores jugadores tiene históricamente. Si lo analizas seriamente, inclusive el top cinco de Francia me parece mejor que el top cinco de Alemania y todavía quedan otras selecciones, ¿no? Pero es verdad que Alemania no tiene, no quiero decir que no tiene tan buenos jugadores, claro que los tiene, pero para lo que son podrían marcar más la diferencia, creo yo. Sí, sí, o sea, si tú pones los 20 mejores de la historia del fútbol, a lo mejor no te salen tanto. Beckenbauer para mí, desde luego sí, pero a lo mejor solo te sale Beckenbauer. Y es verdad que de Francia te salen Zidane y Platini seguro. Y de Inglaterra ya veremos, pero igual dos también. Y bueno, de Brasil por supuesto. Así que bueno, eso es una de las cosas bonitas que vamos a ver en este vídeo, ¿no? Que no es exactamente el ser una selección tan potente. Con sus cinco grandes, hay selecciones que parecen menores, pero que los cinco grandes han sido mejores, ¿no? Es así. Bueno, ahora voy yo con lo que es para mí la mejor selección de la historia del fútbol. En los dos sentidos, porque es la más grande de todos los tiempos, ha ganado cinco mundiales y también tuvo la mejor selección de todos los tiempos, que fue para mí la Brasil del 1970. Lo que sí, yo no tengo dudas de que si vos armás los 10, 15 o 20 mejores jugadores de cada país, Brasil arrasa, Brasil es notoriamente superior a los demás países, pero si haces el top 5 puede ser más parejo, porque los dos mejores jugadores de todos los tiempos son de su clásico rival y ahí se puede equiparar un poco más. De todas maneras, es muy complicado, Julio, y muy difícil armar un top 5 de mejores brasileros de todos los tiempos. Son tantos futbolistas que te van a quedar afuera, que te sentís mal. Yo creo que hay algunos que no pueden faltar ni por casualidad. Vamos a partir de que obviamente Pelé es el mejor brasilero de todos los tiempos, ganador de tres mundiales, ganador de libertadores, ganador de intercontinental, más de mil goles y un jugador que ha quedado en la historia del fútbol. Imaginate que se retiró hace muchísimos años y se sigue recordando día a día. Después yo creo que el mejor delantero de todos los tiempos que es Ronaldo Nazario tampoco puede faltar en este top. Para mí Pelé y Ronaldo son los dos mejores brasileros de todos los tiempos. Quiero poner el top a Garrincha. Garrincha con su mundial del 62, más su anterior mundial, más todo lo que logró a lo largo de su carrera. Y el fútbol que le brindó a la selección brasileña no puede faltar. Capaz Garrincha es un jugador que define la esencia del fútbol brasileño y no puede faltar tampoco en este top. Y me quedan dos lugares más y ahí es donde yo dudo mucho. Porque puede estar Cafú, Roberto Carlos, Dani Alde, Marcelo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, Kaká, Sico, Romario. Difícil, ¿eh? Y tenés que elegir a dos. Yo a Ronaldinho lo quiero poner en el top 5. Yo quiero darme el lujo de poner a Ronaldinho en el top 5. Pero, por ejemplo, hace poco hice un debate y mucha gente decía que Neymar ya lo supone a Ronaldinho. Y entonces ahí es como que me cuesta terminar el top 5. Pero yo quiero poner a Ronaldinho por un tema de que siento que Ronaldinho significa el fútbol. Es como la sonrisa del fútbol, la magia. Ronaldinho va muy a la mano con lo que vendría a ser la belleza del deporte y el yoga bonito, ¿no? Que tanto caracteriza a Brasil. Entonces yo quiero apoyar a Diño. Y el último puesto, no sé, la verdad. Yo me gustaría apoyar a Romario, sinceramente. Romario para mí un delantero, un fuera de serie. Hace poco hice una tier list de las mejores nubes de todos los tiempos y lo puse como uno de los 5 mejores delanteros de todos los tiempos. Pero bueno, ya te nombré bastantes. Capaz estoy siendo un poco injusto con los laterales porque Cafú, Daniel, Marcelo y Roberto Carlos son de los mejores de la historia en su posición y capaz alguno de esos debería mencionar. Pero bueno, creo que Pelé, Ronaldo, Garrincha, Ronaldinho y Romario podrían ser los 5 mejores brasileros de todos los tiempos. Bueno, estoy bastante de acuerdo. Fíjate, yo, por ejemplo, creo que sobrevaloras en mi opinión un poquito a Garrincha. Lo creo de verdad. Era un gran habilidoso, un extremo muy habilidoso. Pero yo creo que se ha magnificado mucho su figura, siendo buenísimo. Y creo que en la historia del fútbol se está minusvalorando a Zico. O sea, Zico era un jugador... Lo que pasa es que le pillé una época en la que Brasil no ganó ninguna Copa del Mundo. Ya es mala suerte. Le pasa un poco a lo que a Raúl en España. Pero lo que ha sido Zico en Brasil, en Flamengo... Como no ha jugado en Europa, tampoco Garrincha, claro. O ha jugado muy poco en Europa, ha jugado en Ludinese, pero muy poco. Pero a mí me costaría no poner a Zico entre los cinco grandes de la historia de Brasil, sinceramente. Y luego, bueno, hay jugadores de un nivel... Es que claro, es que un Rivaldo, un Sócrates, que no lo has citado, que también es una locura de jugador. El tema de Neymar. Neymar es el máximo jugador de la historia de la selección brasileña. Pero yo creo que para el top cinco no me llegaría. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo único que podría llegar a modificar es Garrincha por Zico. Y mucha gente no me va a entender, ya lo sé. Pero vamos, está muy bien, está perfecto. Aquí cada uno ha elegido los suyos, así que está perfecto. Lo de Pelé es indiscutible, lo de Ronaldo Nazario es indiscutible. Lo de Ronaldinho me parece indiscutible en cuanto a talento individual. Y es verdad que Brasil tiene a dos de los cuatro mejores laterales de la historia del fútbol. Cafú en la derecha y Roberto Carlos en la izquierda. Para mí Roberto Carlos es el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol. Pero bueno, está bastante bien. Es muy difícil con Brasil, es muy difícil. Sí. No, además de que Brasil tiene a lo mejor lateral derecho, a lo mejor lateral izquierda, de todos los tiempos, probablemente también tenga el segundo mejor. Porque si no Cafú es Daniel Alves y si no Roberto Carlos es Marcelo. En Marcelo, sí. Yo creo que si nos basamos también en talento natural, para mí podría ingresar en un top 5 Neymar Jr. Mucho talento, muchísimo talento. Pero bueno, es muy complicado, ¿no? Arma un top 5 de la selección brasileña. Pero bueno, está bien, está bien. Voy con España, venga, vamos con España, ¿me parece? Ok, sí. Yo sé, para mí, yo tengo bastante claro que es el mejor español de todos los tiempos. Quiero ver si coincidimos o no. Ok. Yo también. A ver, para mí el mejor español de todos los tiempos es Xavi Hernández. A lo mejor no estás de acuerdo. Sí, no estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque creo que representa la esencia del estilo de la selección española ganadora. Hay que decir que la selección española es una selección que ha tenido una época muy buena. Evidentemente, ganando dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012. Pero antes y después, salvo esa Eurocopa del 64, ha sido una selección, no quiero decir menor, pero casi. O sea, no es comparable con Alemania, no es comparable con Italia. Y yo creo que tampoco es comparable con Inglaterra, salvo ese periodo. Luego ya con Francia podríamos ya discutir, porque Francia es una selección muy moderna, ¿no? Antes tampoco era gran cosa. Entonces, tampoco ha habido... O sea, hay jugadores excepcionales, pero yo creo que si hacemos una lista de los... O sea, yo creo que difícilmente un español entraría entre los 10 mejores de la historia. Lo creo. Creo que no entraría Xavi tampoco. El segundo para mí es Iniesta. El segundo que he puesto en la lista, me parece el segundo mejor jugador español de la historia, Iniesta. Por lo que significa también, al lado de Xavi, por el gol de Sudáfrica y por el talento y por todo lo que ha hecho en el Barcelona, por supuesto. Que era uno de los emblemas del Barça. Me quedo con Luis Suárez Miramontes, el único balón de oro español, que es un futbolista que, claro, es otra época. El fútbol era menos espectacular, seguramente. Era un buen centrocampista ofensivo, pero dos Copas de Europa con el Inter y siendo muy importante. Y el único balón de oro español, que eso define bastante. Que solo hay un español que ha llegado al balón de oro en toda la historia y define bastante lo que es el fútbol español en general, a nivel individual. Y también lo que fue Luis Suárez, que es el único, ¿no? Y luego me voy a quedar con Casillas, que creo que es el mejor portero español de la historia, para mí de largo. Y clave en muchos títulos del Real Madrid, decisivo en los momentos importantísimos en las finales. Y el quinto, y a lo mejor esto te va a sorprender un poco, porque hay jugadores como Amancio, como David Villa, como Piqué, como Puyol, como Iribar, el mítico portero de los años 70, el Leti Bilbao de los 60. Me quedo con Paco Gento. Porque Paco Gento es el único jugador en la historia que ha ganado seis Copas de Europa, nadie lo ha hecho. Es el único que ha ganado seis Copas de Europa, recientemente fallecido Paco Gento. Y si tú le ves jugar en aquella época, era un auténtico adelantado a su tiempo. Era el primer extremo de pura velocidad que yo creo que ha existido. Era devastador la velocidad que tenía, cómo recorría la banda una y otra vez. Y creo que en un fútbol en el que era mucho más difícil destacar individualmente en muchos aspectos, lo que hizo Paco Gento fue tremendo. Así que para mí, Xavi, Iniesta, Suárez, Casillas y Paco Gento serían los cinco elegidos. Tengo una consulta para hacerte. Concido bastante con tu top. La verdad que estoy bastante de acuerdo con tu top. Y obviamente siento que estás mucho más preparado vos que yo por armar los cinco mejores españoles de todos los tiempos. Dicho sea de paso, creo que hay dos futbolistas que merecen la mención. El primero es Raúl González Blanco. Cierto. Y el segundo es Sergio Ramos. Sergio Ramos no puede ser uno de los cinco mejores españoles de todos los tiempos, teniendo en cuenta todo lo que ganó y el liderazgo que construo. Para mí, Sergio Ramos es superior a Carles Pujol y a Piqué. Por eso menciona a Ramos y no a otro defensor. Bueno, sí. Tampoco he puesto a Pujol y a Piqué en los cinco. Podría estar, podría estar. Pero ¿a quién quitamos? ¿A Xavi Iniesta? Imposible. Descartado. A Luis Suárez, único balón de oro español. Yo creo que es que lo que significó Luis Suárez en el 60 para el fútbol español fue muy grande, siendo el emblema del Inter que ganó dos copas duro para seguidas. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Para mí, Casillas ha sido fundamental en el título del mundo, en los títulos de España, más que Sergio Ramos. Y luego lo de Paco Gento ya es una debilidad personal de lo que significó en su día y de seis copas de Europa. O sea, que podría estar. Y es verdad que mencionar a Raúl me parece perfecto, no sé por qué se me haya pasado. Pero mencionar a Raúl, yo soy muy raulista, siempre lo he sido. Un jugador que ha sido... Yo de Raúl siempre digo una cosa, me lo he dicho justo en el directo que he hecho hoy. Que es un... Raúl, a lo mejor no era un sobresaliente en nada. Dices, cabezazo, no es un sobresaliente. Es un notable a lo mejor. Todo un notable, salvo en personalidad. Pero esos notables en todo te daban que era un jugador sobresaliente, ¿no? Y es verdad que ha sido un emblema del Madrid. Lo que pasa es que le ha pillado una época en la que sí ganó Copas de Europa, pero no le ha pillado la gran época de las Copas de Europa del Madrid, que fue posterior. Y no ha ganado nada con la selección española. Claro. Eso también tiene que contar. Y tengo una consulta. El mejor cinco de todos los tiempos para mucha gente es Sergio Busquet. Es Sergio Busquets. Pues mira, Busquets, si me das a elegir entre Busquets, Raúl y Ramos, a lo mejor entre los tres. Pensando en quién que poner uno en estos cinco, pondría Busquets de los tres. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta un poco el fútbol de la época un poco anterior y el mérito que tenían jugadores como Luis Suárez o como Paco Gento. Ahora yo voy a ir con lo que es para mí una selección que, sin haber ganado un Mundial, tiene mejores jugadores que la mayoría de las selecciones que lo han ganado. Yo creo que es de las cinco selecciones, o de los cinco países, mejor dicho, con mejores jugadores a lo largo de la historia. Estoy hablando de Países Bajos, que ha llegado a tres finales del mundo, con la dificultad que eso tiene. Que ha ganado la Eurocopa en el 1988, que justamente en la final mete el gol, lo que es para mí el segundo mejor nueve de todos los tiempos. Y que ha tenido muchísimos futbolistas a lo largo de la historia muy sobresalientes. Estamos hablando de Johan Cruyff, un jugador que en un top 10 histórico de mínima entra, hasta inclusive en un top 5 podría entrar, que ha revolucionado completamente el deporte. De Marco Van Basten, el nuevo perfecto, el nuevo ideal, de los mejores delanteros de todos los tiempos. De Denis Bergkamp, para mí Denis Bergkamp es un futbolista que ha marcado mucho la diferencia. También puede entrar Ruth Gullit, puede entrar Arjen Robben, creo que ese sería mi top 5. Cruyff Van Basten, Robben, Gullit y Bergkamp. El tema es que me queda fuera Van Nistelrooy, que yo siendo del Manchester lo tengo que mencionar, que ha tenido un montón de temporadas muy buenas en el Manchester. Kluivert, Sneijder, Van der Sar, Van Persie, Koeman, que fue muy importante en el Barcelona. Son muchos los futbolistas holandeses. Yo creo que me quedo con Cruyff Van Basten, Robben, Gullit y Bergkamp. Estoy bastante de acuerdo, fíjate que escuchándote, y es una realidad, Holanda tiene un top 3 casi casi tremendo, y luego ya a partir del 3 hay mucha discusión. Porque Van Basten y Cruyff, y yo creo que Gullit, para mí Gullit era un todocampista bestial, para mí mejor que Bergkamp, aunque Bergkamp era un jugador mucho más estético, y ha metido unos goles increíbles. A mí Robben, yo por ejemplo creo que fue más Frank Rijkaard que Robben en la historia del fútbol holandés. Creo que fue más Frank Rijkaard. Solo a Robben lo tengo muy arriba, era un jugador que me encantaba. Esto también es un poco gustos personales, pero es que Frank Rijkaard es un hombre clave en el gran Milan de Saki, gana la Eurocopa del 88, y es un futbolista muy importante, muy muy importante. Yo creo que es más importante que Robben en la historia del fútbol holandés, teniendo en cuenta incluso lo que han ganado, a nivel de clubes y a nivel de selección. Pero bueno, yo entiendo que tiene muy idealizado a Robben, lo entiendo, sí. Robben ha ganado un triplete, Robben ha llegado a una final del mundo, y ya ha jugado tres finales de Champions en cuatro años, 2010, 2012, 2013. Se le suman también los dos grandes mundiales que hizo, tanto en Sudáfrica como en Brasil. Robben ha sido la figura holanda que ha llegado a la final y a la semifinal del mundo, respectivamente. Y además un jugador con una calidad increíble, ídolo total del Bayern Múnich. Siempre hacía el mismo gol y nadie lo podía evitar. Muchos goles importantes que ha hecho también. Exacto, como lo pasaba a todos con Valvulga, siempre hacía el mismo regate, pero te van a hacer esto, bueno, pero te lo acaban haciendo, bueno, eres capaz de pararle, ¿no? Exactamente. Bueno, yo, como esto son, aquí, como tú eres el de Países Bajos, tu opinión es la que cuenta, yo a Robben Porreja sí le cambiaba. Pero bueno, aquí se queda Robben, que aquí cada uno nos hemos elegido los equipos, y en cualquier caso los Países Bajos tienen una serie de futbolistas. Para un país tan pequeño, es un poco la Uruguay de Europa o Uruguay es la Holanda de Sudamérica, porque son países muy pequeños realmente y que han tenido grandes jugadores, ahora hablamos de Uruguay. No hay duda de que el mejor holandé de todos los tiempos es el Sokhan Kribe, que ha ganado tres balones de oro y que... Bueno, yo a Kribe le meto entre los cinco grandes de la historia, le meto el quinto grande de la historia, o sea que imagínate, no hay ninguna duda, porque es un jugador que revolucionó el fútbol realmente. O sea, Holanda además como selección, como país, como fútbol, es clave en la historia del fútbol, en el desarrollo, porque en Holanda es donde realmente se cambia el fútbol en los años 70, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco la vanguardia del cambio, o sea que Holanda... Es curioso porque nunca ha ganado una Copa del Mundo y es uno de los países por influencia futbolística más importantes del mundo, sin ninguna duda, sin haber ganado nunca un Mundial. Pero bueno, es lo que tiene la... Es mucho más influyente que España en lo que es la historia del fútbol, para mí Holanda, sin duda. En cuanto a lo que es el estilo de juego, ¿eh? Vamos con Inglaterra, por ejemplo. Vamos con Inglaterra, a ver qué tiene Inglaterra, ¿sabes? Que no... Quiero pensar alguno así que se me vengan seguida. Tengo varios mediocampistas, míticos de la Premier, pero creo que el mejor es un ídolo del Manchester, así que... Sí, hombre, claro, claro que sí. De tu equipo, tú eres del Manchester United, ¿no? A ver, Inglaterra es curioso porque, siendo los inventores del fútbol, han tenido grandes jugadores de la historia, pero yo creo que no están al nivel de otras selecciones en cuanto a los cinco grandes. El primero va a ser Sir Bobby Charlton, sin ninguna duda, que es el que tú estás pensando, seguro. Creo que es el mejor jugador inglés de la historia, siendo casi, casi una mezcla entre delantero y centrocampista ofensivo, marcando goles decisivos. El único mundial que ha ganado Inglaterra en el 66. Todo lo que ha hecho con el Manchester United, creo que es el mejor jugador inglés de la historia. El segundo, me voy a quedar con Bobby Moore, el gran capitán de la selección del 66, gran jugador del West Ham, y sobre todo, era un futbolista también cambió en cierto modo una época, la habilidad, un poco el Beckenbauer inglés, siendo mejor Beckenbauer, pero la habilidad con la que salía con la pelota, todo lo que significó en la Copa del Mundo del 66 y del 70 también, para mí tiene que ser el segundo. Tiene que estar, y esto a lo mejor te va a sorprender, tiene que estar Wayne Rooney. Yo creo que Wayne Rooney tiene que estar entre los cinco grandes, por lo que ha significado en su momento, en su día fue el máximo dolor de la historia de la selección, ahora ya no, pero lo fue en su día, y por lo que ha significado en el Manchester United, tiene que estar. Sir Stanley Matthews va a estar para mí en mi top, porque es un poco el garrinche inglés, es uno de los primeros grandes regateadores de la historia. Tú ves imágenes de Sir Stanley Matthews y te das cuenta de que él jugaba a otra cosa, en una época muy distinta, pero jugaba a otra cosa. Ese tiene que estar. Y luego para el último he tenido muchas dudas, he tenido muchas dudas, pero me voy a quedar con Stephen Gerrard, el jugador del Liverpool. Porque creo que Stephen Gerrard, en un equipo tan grande como el Liverpool, históricamente tan importante como el Liverpool, ha sido un emblema durante muchísimos años, hasta que ganó aquella final histórica de Estambul, y creo que representa mucho en lo que es la historia del fútbol inglés. Para mí Stephen Gerrard, es verdad que en la selección, pues es que la selección inglesa no ha hecho tanto, que sinceramente no ha hecho tanto recientemente. Y hace poco estuve con Gary Lineker en la presentación aquí de Legends, el museo que tenemos aquí en Madrid, y nos regaló una camiseta y nos dijo, perdóname, te regaló esta camiseta, era un partido del Mundial de México, y dice, no te puedo regalar una camiseta con la que haya ganado nada con la selección, porque es que no gano nada, Lineker. Pero, que por cierto, Lineker también quiero citarle, a Lineker quiero citar a Gordon Banks, el gran portero campeón del mundo, a Frank Lampard, que para mí se le compara mucho con Stephen Gerrard, pero yo creo que está un escalón por debajo de Stephen Gerrard, sinceramente. A Jimmy Griffith también, y luego, bueno, pues a más modernos, a Harry Kane, a David Beckham le podríamos citar también, a Harry Kane, por supuesto, pero me quedo con esos cinco que son, Bobby Charlton, Bobby Moore, Stanley Matthews, Wayne Rooney y Stephen Gerrard. Sí, coincido bastante en tu top, no, está bastante bien, coincido en la gran mayoría, yo personalmente lo tengo a Lampard por encima de Gerrard, sinceramente, pero creo que son gustos. Hay que mencionar también a Paul Scholes, que ha ganado 11 Premios League, y que ha sido un mediocampista histórico del Manchester United, y por qué no siendo muy reciente, Jude Bellingham, capaz en un futuro, podría entrar en el top 5, en un futuro, en un futuro. Son 20 años. A ver, por ejemplo, hemos puesto a Mbappé, y estoy de acuerdo, porque es que Mbappé ya ha ganado un mundial y ha jugado otra final. Claro, es que es otro nivel, a pesar de que no es mucho más mayor que Bellingham, pero Bellingham está a un nivel espectacular, pero yo creo que cuando hagamos este evento dentro de cinco años, a lo mejor sí podría entrar, o a lo mejor sí ganan la Eurocopa, ya podría entrar, pero de momento yo creo que todavía es muy pronto, con Jude Bellingham. Es muy pronto. Y ahora vamos con Portugal. Bueno, bueno, aquí lo has tenido fácil, ¿eh? Con Portugal, vos decís que es fácil hacer el top 5. Por lo menos los tres primeros, que yo creo que son los que van a ser, es fácil, luego ya veremos. El top 3 para mí es obvio, Ronaldo, Eusebio y Luis Figo. Exactamente. Es que no hay mucho para debatir, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, que si lo tengo que describir a esta altura de la circunstancia, me parece un poco al peo, pero bueno, un futbolista que ha conseguido todo, de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos, en mi opinión, y la verdad que Cristiano Ronaldo es un jugador que sin duda merece estar entre los mejores jugadores de todos los tiempos, y sin duda es el mejor portugués de todos los tiempos. Sigue Eusebio, Eusebio es un futbolista que en el Benfica tiene más goles que partidos, tiene 473 goles en 440 partidos, y en Portugal también tiene una cifra muy alta de goleadora, ha ganado el Balón de Oro en el 1965, ha ganado también la Champions con el Benfica, un jugador histórico también de Portugal, que hasta la llegada de Cristiano Ronaldo era justamente el mejor portugués de todos los tiempos. Llega el turno de Luis Figo, que obviamente muchos lo conocerán por lo que sucedió en su traspaso del Barcelona al Real Madrid, pero no hay que obviar que Figo ha ganado el Balón de Oro en el 2000, y que ha tenido una carrera increíble, jugó en el Sporting de Lisboa, en Barcelona, en el Real Madrid, en el Inter, y es un jugador muy talentoso también, que se podría decir que estuvo cerca, entre comillas, de ganar un Mundial, porque llegó a semifinales en el 2006, pero fue el mejor Mundial de la historia de Portugal ese, así que Figo fue parte del mejor Mundial de toda la historia de su selección, junto a Ronaldo obviamente, y después quedan otros dos, que acá es donde pueden entrar muchos, yo creo que el señor Deco podría entrar en un top 5, y el otro, a ver, puede estar Rui Costa, puede estar Ricardo Carvalho, puede estar, ¿por qué no Bernardo Silva? Mencionar ya a Bernardo, que a mí es un jugador que me gusta mucho, pero para poner un defensor y para que la gente me diga que estoy equivocado, para armar un debate con la gente, yo quiero mencionar a Pipe, así como estás escuchando, el hecho de que con 40 años haya metido un gol en un Mundial, para mí merece la mención, tiene muchas patadas, muchas rojas, es un jugador rústico y muy duro, pero fue titular absoluto e imprescindible en aquellas épocas del Real Madrid y de Portugal, y un jugador que siempre sube mantenerse, con 40 años era titular en la selección portuguesa, entiendo que lo que enojé de Pepe es ese video donde le pega a un futbolista tirado en el piso, pero para mí, entre los cinco mejores portugueses de todos los tiempos podría entrar. O sea que me has dicho Cristiano, Eusebio, Figo, Pepe, ¿y cuál es el voto que lo quiero apuntar? Y Deco. Y Deco. Yo te digo una cosa, si tú haces una encuesta entre hinchas portugueses, entre un millón de hinchas portugueses, de los cinco grandes de la historia, yo creo que a Deco y a Pepe no lo pone nadie. De verdad te digo, ¿eh? Te ha subido a Paulo Futre, ¿eh? Te ha subido a Paulo Futre. Sí, también. Paulo Futre. Paulo Futre y Rui Costa podría entrar. Yo creo que Rui Costa, Paulo Futre, sinceramente, están por delante de Pepe y Deco. Es tu opinión, ¿eh? No, no, pero... No, no, pero... Pará, pará. Voy a cambiarlo, entonces. Mejor lo voy a cambiar. Ronaldo, Eusebio, Luz Figo, Rui Costa y Futre. Ya me di de baja. Ya me esperaba que en los comentarios me digan, pero ya si me lo decís así, ya cambié el top 5 completamente. A ver, Paulo Futre, primero que con el Porto hizo barbaridades, ganó el saco de Europa del 87 histórico contra el Bayern de Múnich, siendo un emblema del... Es verdad que luego juega el Atlético de Madrid, que es verdad que allí no termina de... Hace grandes partidos, pero creo que Paulo Futre es uno de los grandes jugadores de la historia de Portugal. Yo creo que es... A ver, ¿está por debajo de Figo? Sí, está por debajo de Figo, por supuesto que sí, pero creo que está no tan lejos de su nivel. Y luego yo creo que lo que hizo Rui Costa en su momento en Portugal... A ver, yo creo que Futre y Rui Costa están por detrás de Figo, Eusebio y Cristiano, eso es por supuesto. Pero yo creo que para mí, para el top 5, sí que está Rui Costa. Creo que es un jugador que también ha sido un emblema de la selección portuguesa muchos años. Y es verdad que, bueno, jugó en el Milan, jugó en el Milan un grande, pero su gran etapa fue la Fiorentina, también del Sporting de Portugal, pero yo creo que esos dos sí deben estar. Pero, o sea, ¿qué hacemos en todo? ¿Lo cambias o qué? ¿Te he convencido? ¿Qué rápido te he convencido? Sí, yo creo que sí. Pasa que a Deco lo tengo más visto, yo fue el mejor jugador del Porto que ganó la Champions en 2004, metió un gol en cuartos contra el Lyon, hubo en la final contra el Mónaco. En 2003, inclusive, también ganó la Copa de la UEFA, ganó la Champions con el Barça, ganó dos títulos con el Chelsea, fue un gran compañero Ronaldinho también, era un jugador muy técnico, pero bueno, capaz ponerlo en un top 5 es muy apresurado, ¿no? ¿Apresurado o no? Pero es muy exagerado, mejor dicho. Así que... Es que si me acuerdas, Bernardo Silva, Bernardo Silva podría rivalizar con Rui Costa, sinceramente, por lo que ha ido ganando ya en el último tramo de su trayectoria. Quizá Rui Costa ya habría que ver, pero vamos, no descarto que pueda superarle. Pero bueno, entonces si quieres nos quedamos con ese, como tú veas, tú eres portugués en este vídeo, o sea que tú, como tú veas. Mientras esté Ronaldo primero, yo creo que todo lo demás... No, eso ahí no discutimos, ahí no discutimos. Vale, voy yo con... Voy con Italia, por ejemplo. Dale. Yo, Davo, te digo de verdad que con Italia me ha pasado lo que he comentado al principio del vídeo, que es una selección que es gigantesca a nivel mundial, con mundiales, etcétera, pero luego, a la hora de elegir los cinco mejores jugadores, digo, es que no hay ninguno que estaría entre los diez mejores de la historia, italianos, sinceramente lo digo. Yo te voy a decir mi top. Para mí el mejor es Roberto Valle. A mí, y esto es una habilidad personal, creo que es el mejor jugador italiano de la historia, el más talentoso, se le va a recordar mucho por ese penalti que falla en la final del 94, eso es cierto, pero antes de fallar ese penalti hizo un mundial impresionante en Estados Unidos con partidazos contra España, contra Bulgaria, exhibiciones, y para mí, en cuanto a estética y nivel futbolístico, luego al final acabó picoteando en demasiados equipos, que si Brescia, Bologna, yo creo que al final eso le perjudica un poco, pero el Valle de la Juve era una barbaridad. Otro tiene que ser Álex del Piero. Álex del Piero en su momento rivalizó, en su momento era el segundo mejor jugador del mundo junto a Ronaldo, en la época Ronaldo Nazario, en la época gloriosa el fútbol italiano que estaba uno en el Inter y otro en la Juve, que jugaban un partido entre ellos, muy polémico por cierto, que acababa ganando la Juve 1-0 y se jugaba en la Liga ese día, del Piero era el segundo mejor jugador del mundo, para mí del Piero ha sido un futbolista descomunal en todos los sentidos, con títulos con la Juve importantes y también por supuesto el Mundial del 2006 siendo clave. Tiene que estar Paolo Maldini, para mí, uno de los mejores defensores de la historia, que siendo diestro jugó mucho de lateral izquierdo o de central, pero jugador memorable de la selección, tiene que estar por supuesto Paolo Maldini y luego tiene que haber por lo menos uno o dos jugadores del Mundial 82, de la selección italiana del Mundial 82, uno va a ser Rossi, seguramente si decís, no, pero es que Paolo Rossi a lo mejor no era tan bueno como Francesco Totti, pues seguramente no era tan bueno, pero es que hablamos de un jugador que te gana un Mundial casi el solo, porque es que de repente empezó a meter goles en el 82 e hizo todos los goles decisivos contra Brasil, contra Polonia y el primero de la final contra Alemania, es que es una racha que te gana un Mundial, yo creo que Paolo Rossi que era mucho más que un 9, porque cuando jugaba se alejaba del área y sabía jugar bien, en la etapa de la Juve le podemos ver bien también, tiene que estar, y luego el quinto, el quinto yo me voy a quedar con Francesco Totti, estaba dudando entre Dino Zoff y Francesco Totti, pero me voy a quedar con Francesco Totti, porque es verdad que aunque no ha ganado nada con su club, porque evidentemente es campeón del mundo en 2006 con Italia, no ha ganado nada con la Roma, él ha sido siempre jugador de la Roma y la Roma nunca ha sido un equipo ganador en Italia, ni ligas, alguna ha ganado, creo que ha ganado una liga, eso sí, pero vamos a ir. Sí, creo que ha ganado una Serie A, pero Copas Nacionales tampoco pudo ganar. No, nada, y en Europa nada. Al final, yo creo que Totti, por talento puro que tiene, tiene que estar ahí, por delante de jugadores como Andrea Pirlo, que podía estar perfectamente, así que me quedo con eso, luego podemos meter a Giuseppe Meazza, a Gianni Rivera, a Dino Zoff, por supuesto que Dino Zoff podría estar también, pero bueno, mi top sería Roberto Baggio, Paolo Maldini, Francesco Totti, Paolo Rossi y Alexandro del Pier, ese sería mi top, no está mal. Buen top, no está para nada mal, creo que la mayoría vamos a coincidir con vos, yo creo que Andrea Pirlo tiene que entrar en un top 5 de mejores italianos todos los tiempos. Podríamos quitar a Rossi, pero es que claro, es que Rossi te da un mundo, bueno, Pirlo también lo gana, o a Francesco Totti. O a Francesco Totti, quizá de quitar uno para meter a Pirlo sería Francesco Totti. Y por ejemplo, Di Natale no tiene chance de estar en un top 5, a mí me gustaba mucho Di Natale, pero no, ya, no, hay pecados de juventud, seguramente, Di Natale fue importante en el Udinese y tal, pero yo creo que compararle con estos jugadores hay un salto enorme, es como comparar, yo que sé, al Beto Márcico con, no digo con Maradona, pero tú crees de boca, comparar al Beto Márcico con Riquelme. Pero un crack el Beto Márcico, el Beto Márcico. Sí, sí, pero vamos, no sé, es un jugador como muy autóctono, ¿no? Te iba a decir que siendo completamente objetivo para lo que es la selección italiana, que tiene cuatro mundiales, es una barbaridad, no entra ni entre las cinco mejores selecciones en cuanto a jugadores. No, no, sin ninguna duda, por eso digo que esto va a ser interesante. Si vos lo notás, a ver, Brasil le gana notoriamente, Holanda le gana, Argentina no lo mencionábamos, pero ya con Maradona y Messi. Le va a ganar, le va a ganar seguro Argentina. Francia para mí tiene mejores jugadores que Italia, sin dudas. Y yo te diría que Portugal, yo te diría que Portugal. Inclusive. Con Cristiano Eusebio y Figo, yo creo que sí. Hasta capaz España también. Yo creo que la gran mayoría de las selecciones que nombramos. Bueno, quedan dos selecciones, ¿o no? Queda Argentina y Uruguay. Exacto. ¿Tiras tú a Argentina o voy yo con Uruguay, como tú prefieras? Sí, voy yo con Argentina. Déjame a mí a Argentina, déjame representar. Está deseando, Sí, bueno, lo que pasa con Argentina es algo bastante positivo para los argentinos, y es que si vos ves los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol, tres son argentinos. Messi, Maradona y Alfredo y Téfano. Entonces ya tener tres de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos, para mí lo posiciona Argentina muy arriba, muy, muy, muy arriba. Y habría que ver quiénes son los dos restantes. La descripción de Messi creo que no hace falta. El mejor jugador de todos los tiempos, un jugador que ha ganado absolutamente todo en lo colectivo y en lo individual. Ha ganado, bueno, Champions, un Mundial siendo la máxima figura, único futbolista en tener dos balones de oro en Mundiales, el máximo ganador de balón y bota de oro. Reitero, creo que si defino a Messi y lo limito, para mí no hace falta que describa a Messi. Mismo caso con Diego Armando Maradona, para mí también el mejor jugador de todos los tiempos. Los dos están ahí, Maradona, un futbolista que técnicamente, futbolísticamente, ha marcado una diferencia abismal en el fútbol. Vos, Julio, lo sabrá más que yo, que sos maradoniano al igual que yo, pero que ha llegado a la perfección de un futbolista. Creo que si diseñamos a un jugador perfecto, te sale la mejor versión de Maradona. Así que no puede faltar acá Alfredo Di Stefano, que ganó cinco Champions League haciendo gol en las cinco finales. Inclusive en la última hizo un hack-trick contra el Frankfurt, que si no me equivoco también hizo un hack-trick otro futbolista más. Aquella final entre Real Madrid y Frankfurt. También ganó el Superbarón de Oro. Puskas, Puskas, ahí va. Ganó ocho ligas españolas. Es por muchos el máximo hielo del Real Madrid. Capaz compite mano a mano con Cristiano Ronaldo, pero Di Stefano es el emblema del madridismo y todos sabemos lo que significa Real Madrid en la historia del fútbol. Y después hay que ver quiénes son los dos restantes, porque hay muchos futbolistas por mencionar. Yo creo, Julio, que para darle mérito a los defensores tengo que nombrar a Daniel Pasarela. Para muchas personas Daniel Pasarela es el mejor o uno de los mejores defensores de la historia del fútbol. Después, Beckenbauer podría tranquilamente seguir él. Es el único jugador argentino con dos mundiales ganados. Si bien no jugó ningún partido en México 86, ese dato lo tiene él. Fue el mejor defensor de su época, sin dudas. Hizo muchísimos goles, muchísimos goles. Tenía una gran pegada. Atacaba bien y defendía bien. Y bueno, también fue el líder de Argentina en el mundial del 78, que fue el primer mundial que ganó Argentina justamente. Creo que Pasarela tiene que entrar. Y después, el que me resta, hay muchos jugadores por poner. Yo creo que puede entrar tranquilamente Ángel Di María con lo que logró últimamente. Tuvo una gran carrera, pero al final de su carrera logró tres títulos que lo consagraron para siempre, haciendo goles en las tres finales. Del fútbol argentino, para mí hay que mencionar sí o sí a dos estrellas. Una es Ricardo Enrique Bocchini, ídolo total independiente, el ídolo de Maradona, que ha ganado cuatro libertadores, que ha jugado toda su carrera independiente y capaz mucha gente lo subestima o le baja el precio por no haber jugado en Europa. Pero hay que recordar que cuando Bocchini juega en el fútbol argentino, no era la diferencia que hay ahora entre América y Europa. Y además, Bocchini ha sido intercontinental contra el campeón de Europa y ha hecho lo que quiso. Y lo mismo tengo para decir de Juan Román Riquelme. Riquelme es un futbolista que ha ganado tres libertadores, que ha ganado un intercontinental siendo la figura contra el Real Madrid. Es el máximo ídolo de Boca, en mi opinión, el equipo más grande de América. Y un jugador que tiene una calidad futbolística completamente superior a los demás. También puedo nombrar a Juan Sebastián Verón, gran ídolo de Estudiantes. Ángel Labruna, ídolo de River. Puede estar Batistuta, puede estar Mario Alberto Kempes, que Kempes ha ganado un Mundial también siendo figura. Es muy difícil quedarse con el quinto, la verdad. Si es por gusto personal, yo pongo a Juan Román Riquelme, sinceramente, pero puedo ponerte a cualquiera de esos. Si nos basamos en Mundiales, creo que tiene que ir Kempes o Di María. Sí, sí. Mira, yo sabía que, es que digo, no va a citar a Kempes, ya sabía que lo ibas a citar al final, evidentemente. Yo a mí, es que creo que lo que hizo Kempes en el 78 es, para mí, le pondría el quinto. Estoy de acuerdo, por cierto, que no he comentado de España de Estéfano, porque aunque juego con la selección española, yo le considero argentino, porque nació en Argentina, así que es normal que le pongamos aquí. Con Pasarela estoy, bueno, por supuesto, con Maradona y con Messi ni hablemos. Y luego, con Pasarela estoy muy de acuerdo, creo que es el mejor central de la historia, por jerarquía, por todo lo que significó. Y yo, en mi opinión personal, yo pondría a Kempes, pero es verdad que puede entrar cualquiera de los que has dicho puede entrar, pero creo que en una Copa del Mundo, primera que gana Argentina, por cierto, en el 78, eso es lo que significó Kempes en su momento, también triunfando en el fútbol europeo, en el Valencia, todo lo que hizo allí. A mí, yo pondría a Kempes, pero bueno, en realidad si quieres poner a Riquelme también estaría bien, porque yo sé que tú eres muy de Riquelme, o casi a cualquiera que has citado, o al propio Di María también, que yo creo que Di María, fuera de Argentina, creo que no está demasiado valorado, sinceramente, y ha sido clave en clubes y en la selección. Sí, Di María ha ganado la UEFA Champions League con el Real Madrid y el Mundial con la selección argentina. La verdad que tiene un palmarés y una carrera increíble, pero bueno, así como vos mencionaste a Sico en Brasil, yo quiero poner a Riquelme en Argentina. Para mí hay que poner a algún futbolista que haya destacado en el fútbol local. Román, en mi top 5 tiene que entrar. Es más, mira, ahí tienes 3. De los 5. Sí, ahí están los 3, lógico, lógico, lógico. Pues mira, Uruguay, tengo que decir que siendo una selección muy potente, ganó los Mundiales del inicio, el 30, el 34, es verdad que luego ha tenido muy buenas selecciones, ganó la Copa de América, ha jugado a semifinal de Copa del Mundo, creo que no están al nivel los grandes jugadores, quizá un par de ellos sí, pero no están al nivel de otras selecciones. A ver, en esta lista tiene que estar Esquiafino, que es uno de los hombres clave, quizá el mejor jugador, para muchos el mejor jugador de toda la historia, que es el jugador del Mundial del 50, que va a llegar primero con el Maracanazo y que es un hombre clave, que en Italia triunfó desde luego. Tiene que estar Luis Suárez, por supuesto que tiene que estar Luis Suárez, Luis Suárez tiene que estar, es evidente que tiene que estar, por toda su trayectoria en la selección y en clubes, jugando en el Barça siendo goleador, máximo asistente en Liverpool igual, Copas de Europa, yo creo que por trayectoria Luis Suárez tiene que estar. Tiene que estar Forlán, para mí tiene que estar Forlán, Forlán hijo, porque el Forlán padre jugó el Mundial del 74, Forlán hijo, porque fue mejor jugador del Mundial de Sudáfrica, el Mundial que gana España y tal, pues es el mejor jugador, bota de oro en Europa, bota de oro europeo, jugando en la Liga Española, es decir, que son cosas que Forlán, gran jugador del Atlético de Madrid en su momento, Villarreal, yo creo que Forlán tiene que estar. Sí, inclusive Diego Forlán ha ganado dos botas de oro. Dos botas de oro, sí, sí, o sea que es. Al igual que Luis Suárez. Él no acabó de cuajar, pero vamos, yo creo que tiene que estar, yo creo que a Suárez le colocó por delante, pero vamos, es un jugador que puede estar cerca de su nivel y luego para mí, y esto ya es un gusto muy personal, Francescoli, porque creo que, a ver, él gana Copa América, gana dos Copas de América y sobre todo su primera etapa en River, es verdad que en Europa no acaba de cuajar, juega en el Cali, juega en aquel equipo francés, el Racing de París, el Racing Matra, aquel que no funcionó muy bien, pero yo creo que por talento, por talentazo puro, de hecho, es el gran ídolo de Zidane. Por talentazo puro, creo que Francescoli tiene que estar y luego el quinto, habiendo jugadores como Álvaro Recova, por ejemplo, jugadores también más recientes que es importante, el propio Valverde, porque fíjate en lo que está haciendo Valverde en el fútbol europeo, todo esto es verdad, pero yo me voy a quedar con Obdulio Varela, con el medio centro de la selección del 50, el famoso negro jefe, que era el, digamos, somos el gran estandarte de esa selección campeona del mundo del 50 que consigue ganar ese partido decisivo ante Brasil, no fue una final, pero sí fue el partido decisivo ante Brasil, Maracaná, que creo que es el hombre emblema de esa selección por jerarquía y por carácter, así que me quedo con esos cinco, con Schiaffino, Varela, Suárez, Forlán y Francescoli. Hay que hacerle una mención a Edinson Cavani, que ha hecho muchísimos goles, sí, muchos goles, pero yo creo que no llega al nivel, podía estar Cavani, para mí Álvaro Recova ha sido, en cuanto a talento individual casi mejor que todos estos que he dicho, en cuanto a talento individual, pero un jugador que no tenía la profesionalidad como para estar tantos años al máximo nivel, pero lo de Recova era una locura, era una locura. No, una bestia. El chino Recova es un jugador muy talentoso. Impresionante. Inclusive, como es la historia esa en el Inter, que en el debut, creo que de Ronaldo o de Adriano, que entró y metió dos goles, tiró al líder, algo así fue. Sí, no, eso fue contra el Brescia, sí, sí, debuta en él y debuta en el primer partido de liga, debuta él y debuta a Ronaldo. Eso, y ponemos esas imágenes, son dos goles impresionantes del chino Recova. No, era un jugador, un jugador capaz de hacer cosas increíbles. Es como un poco como Letizia en Inglaterra, un futbolista que le faltaba ese carácter para ser un grande durante muchos años, pero que por talento era mejor que todos los demás, ¿no? O sea, a mí me parece que Recova... Mira, yo una vez me comentó su representante, que es Paco Casal, y me dijo, mira, macho, no voy a decir la frase exacta, que es un poco fea, pero dice, ¿sabes por qué Recova no es Balón de Oro? Porque juega como... Me dijo, juega como caga, por lo que decir. Y dice, juega con el mismo entusiasmo con el que se sienta en la taza del váter, ¿no? O sea, no tiene un entusiasmo para jugar, ¿no? Y me dijo, exactamente eso, y le definí a Álvaro Recova. Bueno, ha sido una frase un poco fea, pero se podía decir, tampoco es tanto, Exactamente. Bueno, y así nos quedan esas 10 selecciones. A ver, ¿qué selección o qué país hay que nombrar que capaz no lleguen a ser un top 5, pero qué país que tenga buenos jugadores? A ver, yo creo que fuera del top 5, para mí Uruguay, sin duda, sin duda Uruguay, para mí sin duda Italia, de verdad, fuera del top 5 Italia. A ver, ¿qué opinas tú? Yo creo que Uruguay, Italia, fuera del top 5 tienen que estar. Uruguay, Italia, fuera del top 5 tienen que estar. Si me acuerdas España también, Inglaterra, quizá Inglaterra también, quizá Inglaterra. A ver, en el top 5 vamos a decir los que tienen que estar sí o sí, para mí. Brasil y Argentina no pueden faltar bajo ninguna circunstancia. Para mí son los mejores, para mí son los mejores. Después, para mí Holanda tiene que estar. ¿Qué quiere que te diga? A mí me gustan mucho los jugadores holandeses, demasiado. Después, para mí Francia no puede faltar tampoco. Tiene muchos jugadores. El hecho de tener a Zidane, Henry, Platini y Mbappé, son jugadores de tres épocas distintas que han sido los mejores jugadores del mundo. Es verdad que es una selección que solo en la modernidad ha alcanzado esas cotas de jugadores, pero estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y luego yo creo, a ver, Argentina y Brasil, seguro, estoy de acuerdo con Holanda, estoy más o menos de acuerdo con Francia. Y Alemania. No convencido del todo. Y luego Alemania, Alemania yo creo que sí. Yo creo que Alemania con Beckenbauer, Müller, Kroos, Mateus y Mayer, en mi caso, yo creo que sí. Para mí por delante de Italia, claramente, por delante de España y por delante de Inglaterra, porque Inglaterra al final dices Charlton y Bobby Moore. Vale, y luego ya, bueno, sí, Gerard, Stalimathius, Wayne Rooney. Yo creo que más o menos está claro, está bastante, más claro de lo que yo pensaba, la verdad. Y, Jack, está una consulta, ¿cuál es para vos la mejor de estas que mencionamos? Porque, como dije, si hacemos un top 10, un top 15 o un top 20, es decir, si se extiende un poco la lista, para mí la mejor va a ser Brasil. Pero, haciendo únicamente el top 5, para mí la mejor es la última campeona del mundo. Exactamente. Es Argentina. Sí, porque Brasil yo creo que es más que Argentina en la historia del fútbol, en cuanto a mundiales, pero Brasil, Argentina tiene dos de los que yo considero los cinco mejores de la historia y Brasil solo tiene uno, que es Pelé. Argentina tiene a Maradona y a Messi, ya solo por eso. Y luego si metes a... No, miento, tres. Pues yo también meto a Di Stéfano. Como a Di Stéfano, yo le considero argentino-español, pero, o sea, tres de los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol han nacido en Argentina, que son Messi, Maradona y Di Stéfano, ponedlo en el orden que queráis. Tres de los cinco. Entonces, en esta especie de categoría ya muy, muy selectiva que estamos haciendo, para mí Argentina sería la primera y segundo Brasil. Si me dices la historia del fútbol, me quedo con Brasil, pero en estos cinco me quedo con Argentina. Segundo Brasil, y te digo una cosa, tercero, habría que dudar entre Portugal, ojo Cristiano, Eusebio y Figo, habría que dudar entre Portugal, Alemania y Francia. Entre esos tres habría que dudar. No es una locura decir Portugal tercera. Yo creo que Alemania, Francia y Holanda son más que Portugal. A ver, Holanda, estamos hablando de Van Basten, Cruyff, que son indiscutibles, y luego ya Berkham, Gullit, ya es un escalón por debajo, claramente. Portugal es Cristiano, Eusebio y Figo. Pero para vos, Figo, para vos está muy por delante de lo que podría ser Denis Berkham o Gullit, para mí no. Para mí, por delante de Berkham sí, sin duda, y por delante de Gullit, para mí quizá también, sí, yo creo que le pondría por delante de Gullit, pero bastante igualadito con Gullit, sí, bastante cerquita de Gullit, pero por ahí, por ahí, sí. No, pero el tema es que los dos que te quedan, o sea, son... Claro, y también es verdad que en Holanda Eusebio me parece peor que Cruyff y que Van Basten, también te digo, o sea, que es que claro, ya son detalles mínimos, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, si podemos poner tercera a Holanda, ¿no? Sí. Detrás de Argentina y Brasil. Claro, Argentina, Brasil, Holanda, y yo creo que Francia, Alemania, Sierra del Top 5. Francia, Alemania o Alemania, Francia, Francia, Alemania o Alemania, Francia. Tenemos Zidane, Platini, Mbappé, Henry, Benzema, y tenemos Beckenbauer, Müller, Kroos, Mateus, Mayer. Está muy igualado, ¿eh? Algo que tiene Francia que me acabo de dar cuenta es que tuvo al mejor jugador del mundo en tres épocas distintas. Estamos de acuerdo que en su momento Platini fue el mejor futbolista del mundo. Estoy de acuerdo, mira, esa es una buena reflexión. Zinedine, Zidane y Mbappé, ¿no? Y actualmente lo es Mbappé y lo va a hacer durante unos años. O sea, el mejor futbol del mundo que se mantuvo porque Platini, ¿no? Tres balones de oro seguidos, Zidane fue el mejor futbolista del mundo bastantes temporadas, ahora el caso de Mbappé, eso es bastante importante, creo. Esa es una reflexión muy, muy, muy interesante la que dices, ¿eh? Davos y yo, Francia el tercero, probablemente sí, Francia el tercero. Sí, sí. Tenemos Argentina, Brasil, Francia, el cuarto ya iría Holanda entonces, ¿no? Sí, o Alemania. Quinta Alemania. Alemania, Holanda. Sí, Holanda, Alemania, creo que estamos ahí. Y luego ya, lo que yo digo, Italia está por debajo, España está por debajo, claramente, Inglaterra está por debajo, Uruguay está por debajo. Es así, te das cuenta haciendo estas cosas que claro, al final luego los equipos no son los cinco mejores, pero eligiendo este top cinco te das cuenta de eso, O sea, algo tienen los genes argentinos que no tienen los genes italianos de sacar jugadores máximo top mundial, ¿no? Probablemente, o sea, el talento natural tiene para los argentinos. Bueno, y ahí vemos lo curioso que es el fútbol, ¿no? Que Países Bajos esté por delante de Italia y haya cuatro mundiales de diferencia. Sí, es tremendo. Eso es tremendo. Luego, claro, se me ocurre que hay jugadores que no están en estas selecciones que podrían estar entre los cinco mejores de muchas, yo que sé, Michael Laudrup, a lo mejor podría estar entre los cinco mejores de Italia, a lo mejor, o yo que sé, Mágico González, a lo mejor sí, ¿no? Zamorano podría llegar a entrar en un top cinco de alguna de estas selecciones, a lo mejor, yo que sé. Bueno, Elías Figueroa de Chile. Elías Figueroa, sí, por ejemplo, de Chile. En un futuro, Erling Haaland. Por ejemplo, Erling Haaland, sí, hay una serie de jugadores que no son de estas diez selecciones top que podrían llegar a entrar en algún momento, pero bueno, estas son las que son, ¿no? Masopust, el checo, por ejemplo, en algún momento, hasta Pavel Nedve también podría entrar. Si te pones a pensar, te salen, te salen jugadores. Dennis Love, el escocés, Georgie Best, el de Irlanda del Norte, podría estar perfectamente. Georgie, si fuera inglés, si Best fuera inglés, estaría entre los cinco mejores ingleses, para empezar, sin duda, sin duda. Bueno, también nombrar a Weah, DJ Drogba, Samuel Eto'o, Eso es, claro, africano. Mohamed Salah, Sadio Mané, creo que son muchos los futbolistas. Ustedes son uno de África, joder. Y para cerrar el vídeo, tengo una pregunta, que es improvisada. El mejor africano de todos los tiempos, para vos, ¿quién es? Porque hace poco se ataló el debate que la gente decía que era Salah. A mí me gusta mucho Drogba, pero muchos dicen que sé todo, quiero saber tu punto de vista. Yo me quedaría con George Weah, con George Weah, el liberiano. Lo que pasa es que es verdad que Liberia nunca ha jugado una Copa del Mundo, pero yo creo que el máximo exponente del fútbol africano en el fútbol europeo ha sido George Weah, que fue el balón de oro. El primer balón de oro, sabes que antes, si no, Maradona hubiera ganado varios, claro, antes solo podían ser balones de oro los jugadores europeos. Luego ya cuando se cambió, el primer no europeo en ganarlo fue George Weah, cuando estaba en el Milán. Y en el Paris Saint-Germain también estuvo muy bien y creo que es un jugador que para mí es el mejor. El más diferencial africano que he visto yo jugar en la élite europea ha sido George Weah. Pero bueno, va a estar cerca también, por ejemplo. O Yaya Touré también. Inclusive fue el único jugador africano ganado el balón de oro. Sadio Mané, hubo una que quedó segundo, pero nunca la pudo ganar. Exactamente, sí. Para mí, George Weah. Viste que es presidente de la Iberia. Ya más no se puede hacer en la vida. En el mundo de la Iberia es presidente de tu país, ¿no? Es increíble, es increíble. Bueno, Julio, te quiero agradecer por prestarte para este video nuevamente. Quiero que dejen en los comentarios primero si les gustó el video y segundo, qué opinan de los cinco futbolistas que elegimos y cuál es para ustedes el país con los mejores jugadores. Y bueno, creo que con esto podríamos ir cerrando el video, ¿no? Gracias por venir, Julio. Sí, sí, sí. Hombre, un abrazo, Davo, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Chao, chao, chao. Chao, Quienzen.